Y justamente el día de ayer se vivieron las parlamentarias... No, no las parlamentarias, las primarias. Sí, ya voy, ya voy. Vamos con las primarias. Ayer fue las primarias, se votó, están todos los candidatos. Y por supuesto que Kramer hizo su homenaje especial para todos los candidatos. Son dos los que no llegaron. ¿Usted quiere verlo? Aquí está. Tú tienes un poder y tienes que elegir al próximo presidente. No podemos seguir con esta política. Yo creo que es importante y relevante que tú votes en las primarias. Yo voy a ir a votar a La Pintana. Aunque me tiren un huevo. Tienes que ir a votar. Vota. 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 Hagamos una revolución democrática. Es importante llamar ese centro social. Trata de ver qué otro candidato tiene mis convicciones para que pueda votar por él. Creo en Dios y qué. Creo en Jesucristo, nuestro único Hijo, nuestro Señor. Ojo, que fue concedido por hoy, le hace el Espíritu Santo. Yo creo en Jaime Guzmán. Tu voto es importante. Yo creo que es importante y relevante que nosotros nos respetemos. Yo te respeto a ti y tú me respetas a mí. Erradicar la mala práctica. Yo tengo una convicción y lo quiero decir tajantemente. Yo no voy a ser presente. Levántate. Anda. No te cuesta nada. No sé qué hago aquí, güey. Yo después del 30 de junio quedo sin pega. Che, pere, pe, che, 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 che. Y es un derecho que tienes que leer. Che, le, che, che, che. Oye, oye, por lejos, el mejor es Gómez. Oye, pero Gómez, qué bueno. Con convicción. Qué bueno. Y después, ¿qué estoy haciendo aquí? Se pregunta Gómez. Pero además Gómez también es muy bueno. Oye, qué bueno. La caracterización. Bueno, la avivada de Kramer aparece destacado en todos los diarios, por cierto, porque esto, bueno, conmocionó y revolucionó las redes sociales el día sábado, a un día de las primarias. Habla, por supuesto, Estefan Kramer acerca de sus imitados y de por qué no incluyó a Andrés Salamán y a Michelle Bachelet. ¿Por qué? Se preguntará usted. Bueno, con respecto a Gómez, habla que es el hermano perdido. Dice, yo tengo una convicción y lo quiero decir tajantemente. Yo no voy a ser presidente. Esa fue el esquí de Gómez. Esa es una de las frases que desliza el sorprendente Kramer Gómez, quien también ironiza con el lenguaje de señas que utilizaba el radical, haciendo una serie de marihuanzas con las manos que intentaba decir, vote por Gómez, pero que se confundía, que decía que no, que esta no le salía bien. Sí, sí, el gesto, digamos, técnico. El publicista, el candidato César Parra, tomó la parodia, por supuesto, con mucho humor y dijo que en su papel de artista, genial, y que Kramer ayudó a relajar a la ciudadanía y les dijo que vaya a votar. Bueno, el dandy imperturbable, así denominó a la personificación de Andrés Velasco, que lo hacía igual. No dice, igual. La personificación de Andrés Velasco, quien es el más opaco de todos los invitados, se refuerza con el acercamiento de la cámara al impertérrito político, con una dicción exagerada y gesto. Cancino, Kramer arremete con las muletillas, levántate, anda, oye, casi que Lázaro, levántate, anda. Bueno, habla acerca de lo que pasó con Andrés, con Michelle Bachelet y con Andrés Alamán y asegura que fue por un tema de tiempo, no porque los diera como supuestos favoritos a ganar en cada una de las alianzas, pero todo decía, todo indicaba que ganaba Alamán y esa fue como la suspicacia, sino que por el contrario no le dio tiempo por el maquillaje y la caracterización. Yo creo que no le sirve. Era lo que era nomás. Es un gran talento, Kramer, es fantástico. Eligió a los mejores para imitar. Sí, eligió a los mejores y además, qué profesional y qué talento y el equipo además, que la caracterización de lo que era. Todo impecable. Genial, genial.